No, tú no puedes dejar de adorarme Porque sabes que Dios ya sabrá castigarte Si rompes tu promesa de amor No, no puedes olvidarme Porque dentro de tu alma tan solo hay una imagen Y esa imagen soy yo Juraste ante un altar en confesión Que jamás me olvidarías Y hoy pretendes romper tu juramento Dejándome sin ti Ay, no Tú no puedes dejar de adorarme Porque sabes que Dios ya sabrá castigarte Si rompes tu promesa de amor Yo sé que siempre dudas de mi amor Y no te culpo Sé que no has logrado hacer de mi querer Lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande la ilusión Que en mí forjaste Para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer Comprende que mi amor Burlado fue Y a tantas veces Que se ha quedado al fin Mi pobre corazón Con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir La fe que con engaños yo perdí Y tienes que ayudar de nuevo a amar Y a perdonar Tú me acostumbraste Todas esas cosas Y tú me enseñaste Que son maravillosas Sutil Sutil Llegaste a mí Como la tentación Llenando De inquietud Corazón Yo no conseguiría Como se vería En un mundo raro Y por qué aprendí Por eso me pregunto Al ver Al ver Que me olvidaste Porque no me enseñaste Que se vive Sin ti Si me comprendieras Si me conocieras Jamás dudarías Si me comprendieras Si me conocieras Jamás llorarías Ya que estando lejos Ya que estando lejos Tú no eres ajena Porque vas conmigo Porque vas conmigo Tus fieles reflejos Alumbran mis penas La noche es testigo Si me comprendieras Si me conocieras Jamás dudarías Y mis condiciones Serían las razones Que tú aceptarías Si me comprendieras Tan siquiera un poco Todo cambiaría Porque al fin verías Que por ti estoy loco Estoy loco Que por ti 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 estoy loco ¡Bravo! ¡Qué bárbaro! Ellos son Cuadrado y están con nosotros Ricardo, efectivamente ya estamos platicando con los integrantes del Grupo Cuadrado Bueno, me estaban diciendo que han andado verdaderamente chambeando pero en serio, ¿verdad? Sí, bastante trabajo gracias a Dios esperamos que sigamos así y que le estemos gustando a la gente ¿no? De eso se trata No, y además yo creo que este mes de por sí es de mucho trabajo para los grupos musicales y si son de calidad pues todavía más quisiera que me platicaran porque esto del nombre de Cuadrado ya lo habíamos contado en alguna ocasión pero quisiéramos refrescar un poquito el sentimiento ¿verdad? y la memoria Es que el nombre salió porque fue lo único que se le ocurrió a Raúl ¿no? No, lo que pasa es que como saben nosotros pertenecemos a una organización que es la Organización Musical Blanco y Negro en ella habíamos dos grupos de hecho cuando nosotros pensamos en la creación de un nuevo grupo ya teníamos un concepto de lo de Blanco y Negro entonces queríamos nosotros encuadrar este grupo en algo específico que fuera que alternara con lo que era el concepto de Blanco y Negro para que a la hora en que pudieran en un momento dado alternar los dos grupos no se sintiera que era un solo mismo grupo entonces a la hora que decíamos vamos a encuadrarlo en esto vamos a encuadrarlo en esto seguimos pues el grupo cuadrado y quedó como grupo cuadrado así como nosotros en esta mañana también nos quemamos el coco para poner el programa totalmente pero yo creo que ¿cuánto tiempo ¿cuánto tiempo llevan ya integrados como grupo cuadrado? ya vamos a cumplir casi dos años de hecho aquí fue donde presentamos el grupo los padrinos fueron ustedes y la verdad una respuesta bastante padre de la gente o sea muy bien muy bien eso nos da mucho gusto y desde luego el que pues aunque ya llevan mucho tiempo trabajando juntos el haberlos dado a conocer aquí en el programa nos da a nosotros también mucho orgullo quiero desearles un feliz año a todos ustedes que les vaya muy bien que sigan chambeando ¿se están presentando en algún lugar eventualmente o para nada? bueno si o sea de vez en cuando tocamos en algunos bares pero normalmente estamos trabajando en puras fiestas en salones fiestas privadas pero si donde haya trabajo donde nos contraten ahí estamos ¿algún teléfono? 48 48 05 en la calle Acatlán 13 Colón de La Paz aquí abajita cerquita ¿Acatlán 13 o 13? 13 perfecto pues ya saben ustedes todos los datos para que puedan platicar un poco con el grupo cuadrado tenerlo en su fiesta si es que van a hacer una pos posada o para recibir el año pues ya saben ustedes que un divorcio o algo que quieran festejar miren total tiene un repertorio muy amplio y muestra de ello es lo que vamos a ver a continuación y a escuchar desde luego es un popurrí de Selena así que vayan ocupando sus lugares y los dejo con el grupo cuadrado y este riquísimo popurrí para que usted se ponga a bailar a gusto a su casa más adelante ya sé que tienes un nuevo amor sin embargo te deseo lo mejor sin mí lo encontraste felicidad tal vez alguien más te la dará como la flor como la flor con tanto amor con tanto amor me diste tú ese marechito me marcho hoy yo se perdí pero ay como me duele ay como me duele si vieras como duele perder tu amor con tu adiós te llevas mi corazón no sé si pueda volver a amar volver a amar porque te di todo el amor que pude dar como la flor como la flor con tanto amor con tanto amor me diste tú ese marechito que marcho hoy yo se perdí pero ay como me duele ay como me duele como la flor con tanto amor con tanto amor me diste tú ese marechito me marcho me marcho yo se perdí pero ay como me duele como me duele ay como me duele ay como me duele como me duele Con unas oyes locas quiero verte hoy Es por ese momento en que escucho tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa qué dirán tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti ni en mí ni en el corazón Oh, oh, baby Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa qué dirá también la sociedad Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti ni en mí ni en el corazón Oh, 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 baby Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti ni en mi ni en el corazón Oh, 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 baby Amor prohibido nos dice todo el mundo Gracias Aplausos 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 Gracias.